En la oposición están haciendo de todo, todo tipo de movimientos, están tratando de insistir con las autoridades electorales y de hacer campaña por todos lados para decir, esto es autoritarismo, pero cuando nosotros teníamos las dos terceras partes de la Cámara, entonces ahí sí era democracia, ¿no? Que poca memoria tienen en la oposición. Y es que, según el conteo de los votos, amigas y amigos, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, bueno, más bien la Cámara de Diputados a la de Senadores le faltarían unos cuatro, si no me equivoco con los cálculos que se tienen, y la Cámara de Diputados sí tendría mucho más de las dos terceras partes, que serían las suficientes para no necesitar de ningún otro partido político para aprobar las reformas, entre ellas la reforma al Poder Judicial, entre ellas la reforma a la ley eléctrica, por fin, por fin, porque recordemos que actualmente la reforma que está vigente es la de Enrique Peña Nieto, la reforma energética. Y, por supuesto, entre esas otras más. Señoras y señores, uno de los tantos voceros del ya... A unos cuantos días, extinto PRD. Ay, Dios mío, cómo me da risa esto. Bueno, Acosta Naranjo... Afirmó, según sus cálculos, que van 1700 casillas zapatos reportadas y por lo cual buscan con ello cancelarlas. ¿Para qué? Para que Morena, para que el PT, para que el Verde no tengan representación en el Poder Legislativo. Según lo comentado por Guadalupe Acosta, integrante del Frente Cívico Nacional, ya saben, ¿no? Todos sus nombres, esas organizaciones que es que civiles. Denunció que la alianza opositora detectó esto que favorece a Morena, por lo que ya se presentó una denuncia ante esta anomalía. No pueden con la idea de que la gente no los quiere. No pueden con la idea de que la gente los rechaza. Y, por supuesto, tienen un desprecio hacia ellos. Bueno, otra de las personas que habló al respecto fue nada más y nada menos que Jorge Alcocer. Y mire, este... Jorge Alcocer da unas declaraciones... Bueno, quiero que veamos primero lo de Acosta Naranjo. Estas fueron sus declaraciones en una entrevista que le hicieron y de esto comentó. Amigas y amigos, les informo que hoy se comenzaron los cómputos distritales en los 300 distritos en que está dividido el país. En los 300 distritos hay representantes de los tres partidos políticos de nuestra alianza. Cuentan ya con la inmensa mayoría de las actas que ellos mismos recogieron y que muchas otras llegaron gracias al esfuerzo de muchos ciudadanos que han hecho llegar sus documentales hacia los partidos políticos y que ellos ya ahora tienen armas para hacer el contraste entre lo que está en el PREV y lo que nosotros tenemos en actas. Actas ya tenemos. Se está trabajando primero en el cotejo presidencial, luego se hará el de diputados y se terminará con el de senadores. Muy probablemente se termine el viernes por la noche o por la mediodía. Vamos a ver qué tanto avanza porque es mucho el trabajo. Es un trabajo ininterrumpido. No duermen, no descansan, así que tenemos que rotar a representantes. Gracias a los ciudadanos que han estado atentos, que han acudido a los consejos distritales, que han aportado documentales. Todo eso nos sirve mucho. Cuando tengamos resultados de estos cotejos, se los haremos saber. Solamente hay un caso particular que se metió el día de hoy por parte del PAN y del PRD. Mil setecientas actas zapato, donde solamente existen votos para Morena. Y se metió la inconformidad con las documentales de estas mil setecientas actas totalmente atípicas. Y que según la ley y que según los antecedentes jurídicos del Tribunal Electoral, tiene que anularse. Esperemos que termine este cotejo. Pero hay un tema que además quisiéramos comentar. Ahí está, amigos, cómo quieren anular estos votos, por supuesto, para que a ellos les den posiciones que no ganaron, que no se merecen. Imagínense, querer una curul que no te ganaste, qué descaro, eh. Neta, qué descaro y qué bajo han caído. Ahora, le decía a Jorge Alcocer, el analista político, no el de salud, no el del gobierno federal, señala que según lo que él ha visto dentro de este análisis, que seguramente, seguramente sí le van a quitar ciertas posiciones a Morena, a PT y al Partido Verde. Por el tema de la sobrerepresentación. Bueno, esto lo comentó con Aristegui. Jorge Alcocer, ¿cómo es? Déjame manifestar mi estupor. Han detectado mil ochocientas ochenta y ocho casillas a Zapato. Cero votos para la oposición. Deben anularse. ¿Ah, sí? Así, punto. ¿Por qué? Porque es que ha sido criterio del tribunal. Hay cero votos para la oposición y doscientos treinta y pico mil para Morena. Tanto en diputados como en senadores. Tú dices que el criterio que existe es que si hay una casilla con cero votos, debe anularse. Se anula. Legalmente. Ya, legalmente. Ah. Casilla donde haya votado el cien por ciento de los electores debe anularse. Imposible que ocurra. El tribunal ha establecido ese criterio. Es evidencia suficiente de violación de la legalidad. Anúlese la casilla. Hay presunción juntada de fraude electoral ahí. Por tanto, si yo le quito a Morena doscientos ochenta y tantos mil votos, nada más de esto, si se va a mover la Cámara de Diputados, si hay mil novecientas veintiocho casillas a pato en Senado y todas esas casillas favorecen a Morena, hay que anularlas y se va a mover las cifras del Senado. Por eso es una imprudencia, Carmen, a la secretaria de Gobernación como titular de que haciendo los cómputos... El gobierno no tiene que ver con el tema electoral. Es una grosera invasión de facultades. En la mañana acaban de hacer su propia sesión de escrutinio y cómputo. Esto es insólito. Que desde la presidencia de la República se sustituyan en Instituto Nacional Electoral. Es una imprudencia monumental. Ya la habían cometido el lunes al adelantar resultados sin tener el pre-cerrado. Hoy están sesionando para dar inicio a los cómputos disfrutales. La presidencia de la República nos presenta su propio escrutinio y cómputo. Y ve nada más, ya no son 365, ya alcanzaron 372. Pues sí, se trata de una narrativa que quiere imponernos unos números antes de que la autoridad electoral haya siquiera empezado su trabajo. Me parece de una imprudencia monumental. Vamos a ver cómo reaccionan los mercados. Vaya que costó a México que haya una autoridad electoral autónoma, pero bueno, el gobierno de López Obrador ha decidido adelantarse a expresar estos números. Hay una transferencia de triunfos. Ganó en el verde, ¿no? Bueno, así lo comentado por Alcocer, señala sobre estos números y, por supuesto, sobre la resolución del tribunal electoral en que, aunque sí hayan sido votos de la gente, aunque en las casillas la gente haya decidido votar nada más, por ejemplo, por Morena y no por cualquier otro partido político como el PAN o el PRI, aún así no importa que hayan sido votos y que la gente y que esa comunidad haya dicho todos vamos por Morena porque apoyamos a Morena. se tiene que anular, imagínense, imagínense la gravedad del asunto. ¿Dónde está la democracia entonces en nuestro país? No existe, señoras y señores, no existe. Y hay cierto reclamo por parte de la oposición, incluso es lo que comenta también Alcocer, respecto a la medición que hicieron en la mañanera. O sea, ellos pues hacen la medición conforme a los resultados que se dieron por parte del INE en el PREP, ¿no? Y salió la secretaria de gobierno a hacer, a presentar unas tablas que fueron las que vimos todos, que están ahí en pantalla, por cierto, miren, esas mismas, sobre donde se hablaba de la mayoría absoluta y la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes y que se ofendió demasiado. Bueno, otra de las personas que está opinando es el ex consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, que comenta, el gobierno quiere hacerse de una mayoría calificada que las urnas no le dieron. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si los votos están ahí. Los votos están ahí. La oposición quiere hacerse de esos puestos que las urnas no le dieron, es la diferencia. Y dicen, con el 54 del voto popular pretenden 74 de los diputados. Una sobre representación del 20 cuando la Constitución fija un límite del 8%. Eso es real, ¿eh? La Constitución sí dice esto. Debe de haber un límite. Dice, y el propio Gerardo Fernández Noroña ya también habló. Habló dentro de la sesión de la comisión permanente y les puso un tapadón de hocico bien, pero bien bonito, señores, bien bonito. Vamos a escuchar. Pero absolutamente tenemos derecho y vamos a tener mayoría calificada en esta Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Que se oiga bien y se oiga lejos. Y nos vienen a plantear aquí que no ejerzamos la mayoría, que tengamos compasión. Tuvieron compasión para empobrecer al pueblo de México, tuvieron compasión para rematar el patrimonio nacional, tuvieron compasión para traicionar los intereses de la patria. Ninguna. Eran la minoría mayor y se comportaban con una arrogancia absoluta. Ahora, nosotros no vamos a ser ni arrogantes ni autoritarios, pero vamos a ejercer la mayoría que el pueblo nos dio, porque de lo contrario estaríamos traicionando al electorado, que nos dio un mandato, sí, para hacer reforma al Poder Judicial, sí, para hacer una reforma energética, sí, para hacer una reforma electoral, sí, para hacer todas las reformas que nos comprometimos. El pueblo dijo, necesitan dos tercios, aquí los tienen. Cumplan. Es al pueblo. Grande el pueblo de México. Gracias, pueblo de México. Qué pueblo más excepcional, politizado y consciente. Estamos viviendo el momento de mayor politización. Así lo señalado, los argumentos de Gerardo Fernández Noroña. Por otra parte, vemos a la consejera de la oposición, Claudia Zavala, que seguramente en cuanto llegue la queja va a decir, sí, lo que digas, lo que digas, no pasa nada. Yo aquí, como encargada de la comisión de quejas y denuncias, digo que se hace. Y esto fue lo que comentó. Las reglas también para la representación están en la Constitución. Será en su momento, cuando ya sean definitivos nuestros resultados, que se aplicará una fórmula y la interpretación que dé esa fórmula, también ya está fija. No hay una incertidumbre respecto de cómo se va a leer y cómo se va a aplicar esa fórmula. La sobre representación también fue tema. Ahí está, amigas y amigos, lo declarado por la señora Claudia Zavala. Qué bueno. Vamos a ver qué va a pasar. Lo que sí es que esto lo vamos a saber hasta el día domingo. Por muy pronto el sábado. El sábado, ya tarde o noche. Por muy pronto. Pero yo creo que esto lo vamos a saber ya oficialmente hasta el domingo. Por lo pronto, su opinión, amiga, amigo, es muy importante. Yo la leo en los comentarios. Ayúdenme con su like y compartiendo este video, por supuesto, para que lleguemos a muchísima más gente.